Gracias por estar en el mercado de peluquería, y en particular por haber colaborado en ayudarme a tapar los espejos. Yo le digo a la mítica que los espejos han sido juntos, y se convierte en una peluquería para confiar. Igual ya sabemos que no hay una sola realidad de creer, ¿no? ¿Qué más? Ah, sí, que como ella ya tiene un turno asignado, cuando terminemos, rapidito, ganaremos las cosas y... Y... Ah, sí, que el secador de pelo es Edith Greenstein, aunque no parezca, es de 1955. Bueno, gracias, parece, pero... Y cuenta que se ve que hay otra vez sin que en el toco, y ya me tiran de frío, así que... Ah, sí, y la mampostería... ¿Está bien, no? No. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Bueno. Gracias.